¿Qué próximo libro leemos? ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Horribles! ¡Apestan! Tengo tres y no me gusta ninguna Y me puse a soñar cómo sería mi librería ideal Cómo sería ese lugar donde voy a conseguir mis libros Y te voy a compartir algunas ideas que se me ocurrieron Y me encantaría que me cuentes si vos ya también tenés tu propia librería ideal Si te gustan las librerías que tenés o cómo haces para comprar los libros Una cosa que me parece importante en las librerías y es lo que me pasa con las que tengo Es que me encantaría que sean grandes, grandes, donde haya muchos libros Y que los libros no estén aprotujados Entonces cuando tengas que sacar, no estés luchando, sino que salgan simplemente También me gustaría que las categorías sean un poco más diferentes No sé cómo es en tu ciudad o en tu país Pero acá las ordenan por editorial Y tal vez hacen literatura política y como por temática Pero la verdad que eso medio que apesta Aún no se quiere encontrar los clásicos o se quiere encontrar otra cosa Les cuesta Me encantaría que sean más creativos ¿Qué tal ordenarlos por todos los libros de etapa azul? O no sé, los libros recomendados por un escritor en particular O qué tal si hablamos de libros de autores No sé, de 1950 a 1970 Por épocas No sé, diferente, como más motivador Otra cosa que me encantaría Es que haya mucha luz Pero también que haya oscuridad Para que uno encuentre su lugarcito escondido para poder leer Obviamente mi librería ideal va a ver muchos lugares para sentarte de muchas formas Para sentarte en un asiento, en un sofá, en un pub, en un almohadón Muchos lados Y obvio, siempre olor a café Y que uno pueda comprarse café y quedarse horas ahí leyendo Es más, no me molestaría si tengo que pagar por horas Pero me encantaría estar ahí ¿Qué otra cosa? Me gustaría que la gente que atiende sea gente buena onda y que realmente ame a los libros Me cuesta muchísimo en estas librerías nuevas y de cadena Encontrar gente que entienda, que sabe y que realmente le guste Que disfrute, estamos viviendo O sea, que sea cómplice de tu, de tu experiencia Estamos comprando un libro Estamos abriendo la puerta a un nuevo mundo Me encantaría que sean unos azafatos Que me den la bienvenida con toda la alegría Y que sepan ayudarme Nada, eso surgió porque la verdad, como te dije De las librerías que tengo cerca, no me gusta ninguna Sí, consigo los libros ahí Pero no es una experiencia que me encantaría Así que me encantaría ahora escucharte a vos ¿Cómo te fue? ¿Cómo haces para comprar los libros? ¿Qué tal es tu librería? Y más que nada, ¿qué tendría tu librería ideal? Contame acá Y no te olvides de suscribirte Compartirlo si te gusta Y el jueves nuevo para una nueva reseña Muchas gracias Hasta luego